¿Qué es la objetividad? De tus preferencias personales, tú tratas de acercarte a la verdad y de buscar informaciones, contrastar informaciones, ver lo que dice la oposición, ver lo que dice el gobierno, ver lo que dicen los técnicos y tú conjuga todas las informaciones y sacas un criterio tratando de acercarte a la verdad. Que a veces, tratando de acercarte a la verdad, lo que hace es que te alejas más. Pero bueno, yo hice ese ejercicio. Ahora con el tema del presupuesto. Miren, entonces, primero conceptualismo. En el periódico El Dinero salió una información que dice, República Dominicana ocupa el primer lugar en infraestructura vial de la región. Y dice, el desarrollo económico de un país, entre otros elementos, estrechamente relacionado con la importancia de encontrar con infraestructuras de calidad para competir en el mercado internacional y tener la capacidad de mover sus productos de manera eficiente y ágil. Con relación a la infraestructura vial de la República Dominicana, parece posicionarse en la ruta certera con las inversiones que ha hecho en los últimos años. Desde el 2012 al 2018, el país ha invertido 82 mil millones de pesos en construcción de puentes, carreteras, caminos vecinales, en infraestructura, resilientes al cambio climático, de acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas. Ok. Dicen, estudio. Entonces, yo alejándome un poquito más. Desde el 2000 al 2012, la República Dominicana ha tenido una importante inversión en infraestructura y eso se ve en la calle. Eso se ve en las carreteras. Eso se ve en las provincias. Los gobiernos de Leónel Fernández invirtieron promedio 4.5% del PIB en infraestructura. Danilo Medina bajó a 3% y este gobierno tiene un 1.6% de inversión. Una caída abismal. Comparado con respecto a Danilo Medina, más de un 50%, pero con un presupuesto mucho mayor. Comparado con Leónel Fernández, más de un 100%. 1.6 y 1.6 te da 3.2, algo así. ¿Qué pasa? Por eso, por esa disminución en la inversión pública, a pesar de que el presupuesto se incrementa y a pesar de que se ha aumentado de una manera vertiginosa la deuda externa, recuerdo que la semana pasada di la información de que como hubo una discusión con el tema de la deuda externa, llamé a Iván J. N. G. Cortiña para que me diera la información exacta. Y me dio, me reveló que en lo que va de gobierno, y eso sigue creciendo, pero en lo que va de gobierno se han tomado alrededor de 14.400 millones de dólares. Pero que la deuda externa se ha incrementado, en realidad, en 9.500 millones de dólares, porque parte de esos 14.400 se utilizaron para amortiguar la deuda, para saldar parte de la deuda. Entonces, el crecimiento real es de 9.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 9.500 millones de dólares no se reflejan en una importante inversión pública, sino que se ha diluido en gasto corriente. Hay que reconocer que el gobierno, con la pandemia, tuvo que hacer un gasto extraordinario en gasto social, pero incluso el presupuesto estipula una inversión pública, una inversión de capital, porque tal y como leí ahorita, para mantener un nivel de rentabilidad, un nivel de productividad, un nivel de competitividad, tiene que haber una infraestructura de calidad. Si no, se va perdiendo la productividad y la competitividad país. Es por eso, entonces, que Tobías Crespo y otros diputados expresan preocupación por el nuevo presupuesto, que ha sido aprobado de manera mecánica, por mayoría que tiene, el PRM en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea, en el Congreso de Néstor vamos a ver esta historia. La solicitud del diputado Tobías Crespo, donde solicitaba eliminar del presupuesto una concesión económica para el Parque de los Jardines del Norte del Distrito Nacional por un monto de casi 9 millones de pesos. La pieza que pasará al Senado de la República para ser aprobada en dos lecturas fue calificada como un presupuesto que impulsa la reelección del presidente Abinader. Y este gobierno, a través de este presupuesto, buscando una reelección de manera desesperada, abultando la nómina, abultando el endeudamiento, donde el presidente solamente hace anuncios, palazos, picazos, promesas, y tú no ves los resultados. Usted se preguntará, ¿cómo se le asigna a la presidencia eso? Cuando no le ponemos agricultura, cuando no le ponemos la seguridad, usted se imagina para lo que es, para comprar conciencia, porque no es para otra cosa, es un año preelectoral, para estar libre al rendío de la presidencia de la República. El diputado José Horacio Rodríguez intentó nuevamente que sea eliminado el artículo 44 sobre el ajuste por inflación en la escala salarial del impuesto sobre la renta para salarios... Bueno, ahí vemos, miren, ahí vemos. Entonces, yo precisamente buscando el pasado, vi que en acento se publicó también un trabajo de cómo el gobierno del PLD iba aumentando la nómina. Y dice aquí que entre el 2009, yo mandé este informe de acento, entre el 2009 y el 2019, la nómina también se incrementó. Entre el 2009 y el 2019, en 10 años pasó de 357.975 a 634.407. Hay un momento de que así se duplicó la nómina, que no está bien, pero eso pasó en el transcurso de 10 años. Pasó en una época de crecimiento económico y donde también la inversión en infraestructura era aceptable. Hay que recordar que el gobierno de Luis Abinader, Luis Abinader, en su campaña electoral, precisamente criticaba eso, criticaba el incremento de la nómina y prometió que iba a dignificar al empleado dominicano que le iba a aumentar el salario sobre la base de la disminución de la nómina. Dijo que iba a sacar más de 200.000 botellas que tenía el PLD y que iba a eliminar una serie de instituciones que ya eran obsoletas o que nunca debieron de existir. Ciertamente, eliminó y fusionó a varias instituciones. Por ejemplo, fusionó al SEA con OISOE, con Vivienda y conformó el Ministerio de la Vivienda. Pero eso no ha implicado disminución de nómina. En el primer año, aumentó más de 40.000 en el 21. En el 22, se ha aumentado en más de un 14%. Van aumentados, si tú sumas, unos 135.000 empleados nuevos y la CREC, publicó precisamente un reporte en el que siguiente preocupación, porque para el año que viene podría incrementarse una vez más la nómina y ellos calculan que de acuerdo a el promedio de incremento de la nómina que lleva el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, ellos proyectan y más en una época electoral que se incrementaría en 40.464.6 nuevos nuevos no, no. El proyecto contempla un incremento del renglón de remuneración en 40.464.000.6 millones de pesos en comparación en comparación, oye lo que dice aquí, preocupa que siendo el 2023 un año preelectoral, se vea afectado el presupuesto nacional por el incremento de la nómina pública, no solo por el concepto de remuneraciones, sino por otro tipo de gasto corriente, plantea el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Para el 2023 el proyecto del presupuesto contempla un incremento de remuneración de 40.464 millones de pesos en comparación con el presupuesto 2022, lo que implica, bueno, un aumento impresionante de lo que es la nómina y eso ha ido en detrimento del gasto de capital. ¿Cuál es el problema? Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando usted incrementa, me llevo como algo ligero, cuando usted incrementa el gasto de capital respecto a, perdón, cuando usted incrementa el gasto corriente y baja el gasto de capital. Es como que usted elija. Yo necesito 100, yo recibo 100 pesos y yo agarro los 100 pesos y duro una semana vacilando y me lo debo y lo gasto con una novia al final del camino quedé borracho, la norma me botó después que se acabaron los cuartos y yo me quedé sin dinero para pagar. No es lo mismo que si yo agarro esos 100 pesos y digo, déjame comprar 10 chinas a 10 pesos y las vendo a 12. Eso es gasto de capital que le crea un valor agregado. Entonces, cuando yo vendo la china, pago los 10 pesos y me quedo con 20. Cuando vuelvo y cojo prestado, cuando vuelvo y cojo prestado, agarro de esos 20 que me gané, guardo 5, invierto 10 y el 5 y el 5 lo puedo gastar con la novia, pero ya tengo 5 para disfrutar, 5 que ahorré y 10 para invertir. Cojo 10, 100 pesos más y tengo 110 para invertir y así va subiendo la rentabilidad, va subiendo el negocio. Pero si yo me lo bebo, tengo que volver a coger 10 mil y en vez de hacer inversión, vuelvo, me lo bebo, evidentemente tú terminas en un momento de insolvencia. Entonces, el Estado Dominicano prefiriendo el incremento de la nómina, del gasto corriente, del gasto improductivo, terminará convirtiendo en insostenible las finanzas públicas. Ese es el camino por el que vamos por la equivocada política de inversión del Estado Dominicano. Como tú presentaste a Tobías Crespo en sus opiniones, ayer la red de voz que se está generando en las redes sociales e incluso se hizo tendencia como que a él le habían retirado la visa de los Estados Unidos. Él reaccionó hoy publicando su visa en su cuenta de Twitter y atribuye eso a la red de voz gubernamental. Es lamentable que se esté haciendo este tipo de campañas sucias frente a las posiciones de los líderes políticos a propósito de la disensión porque esto nos da un mal anuncio para lo que viene a ser la lucha política y hay informaciones de que incluso de estos mexicanos que están presentando encuestas en la República Dominicana tienen historial incluso sanciones por el organismo elector de México. es un tema que debemos de manejar empezar con eso y con la encuesta que tú me dices que salió de ayer para hablar precisamente de encuestas que le vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!